Música Que me has dejado en el pasado Y que de a mi te has olvidado Que son las cosas de la vida Dejarme ser con otra herida Que yo no soy lo que has soñado Y que culpable soy por mi pasado El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo Sé que no tengo merecido Puedo entregarme así contigo Te di todo lo que había En este corazón Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción Música El culpable soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo El culpable soy yo El culpable soy yo El culpable soy yo